Bien, este es un video de respuesta de una pregunta que hicieron en el grupo de AQICA de España referente a cómo crear una estructura de este tipo con ARRIOS 3 y aquí estamos ocupando una técnica que requiere que tengamos instalado ya sea el AQICA 23 o el 24 entonces la técnica consiste en crear los elementos de manera inicial y después modificarlos para irles dando finalmente el detalle que deseamos en este caso tenemos que ser conscientes que tenemos que crear varios segmentos para poder recrear esta estructura vamos a empezar por generar primero una sección tipo esto lo voy a tratar de escalar voy a oprimir aquí CTRL K para escalar más o menos la dimensión voy a suponer una altura aquí del entrepiso de unos, no sé le voy a dar unos 350 de altura ahí está y a partir de ahí pues voy a generar una sección voy a ocupar aquí la herramienta de sección ya previamente yo había colocado aquí una sección en el piso tenemos estas columnas y esta viga voy a comenzar primero con la herramienta de diseño de columna el modo de estructura básico ahí está el modo de estructura básico solamente consiste en dos formas que sería rectangular o circular entonces voy a ocupar el rectangular voy a colocar mi primera columna aquí y luego esta columna la voy a copiar aquí a una distancia voy a suponer aquí una distancia que tiene de 6 metros ahí está y a partir de aquí voy a generar una viga que va a conectar estas dos entonces voy a ocupar aquí la herramienta de viga igual en modo de estructura rectangular y genero la viga aquí bien la viga le voy a dar dimensiones similares en ancho a lo que tengo de columna aquí la columna la voy a bloquear para que tenga una dimensión de 30 por 30 ahí está punto 30 por punto 30 y ahora recuerden que al poner aquí el link de dimensiones o el bloqueo aquí ya se van a generar los dos dimensiones del mismo tamaño entonces esto lo voy a generar aquí de aquí para acá a mitad de las columnas voy a generar un quiebre que va a ser este entonces aquí es importante tener activado lo que son las líneas guía yo las ocupo mucho para este tipo de cosas las líneas guía me van a reconocer por ejemplo me van a servir para poner líneas de apoyo esta la voy a ubicar aquí al centro del elemento acuérdense que tendrán encendidos aquí las opciones de ecuación o de snap guides aquí vamos a poder seleccionar el elemento y nos va a reconocer la mitad ahí lo tenemos entonces voy a abrir aquí la línea de sección y vamos a ver el resultado el resultado de momento es este ahí lo tienen obviamente estas columnas tendrían que topar con lo que sería la altura del nivel de piso el nivel de piso recuerden que aquí lo podemos modificar también aquí vamos a editar lo que son los niveles lo podemos hacer de manera manual o individual o que todos se modifiquen también aquí le voy a poner nada más individual voy a seleccionar aquí el nivel y le voy a cambiar aquí la altura le voy a aprimir la altura que es de 0.350 damos enter y ahí lo tenemos ahora las columnas las voy a modificar en altura le doy clic aquí en ok y ahora bueno están vinculadas a la altura entonces de manera automática han cambiado ahí lo tienen voy a modificar nada más entonces lo que tenemos acá de del offset que tengo menos 20 lo voy a poner aquí lo voy a dejar así menos 20 así está bien nada más ir a la viga la que está mal esta viga la tengo que poner aquí en las vigas y en las columnas es importante tomar en cuenta el concepto de la línea de referencia la línea de referencia es vamos a decir el eje con el cual vamos a trazar los elementos estos los vamos a emplear aquí en las definiciones van a aparecer aquí aquí está la línea de referencia o el eje de referencia aquí podemos cambiar la posición fíjense que va a pasar con la viga como lo tengo así estaba originalmente con el eje de referencia arriba y ahora le doy clic acá y va a estar ahora al centro y al hacer eso ahora la viga va a cambiar de posición porque la posición de lo que es la estructura va a depender de la línea de referencia va a pasar lo mismo con la columna la columna aquí tengo la línea de referencia al eje a la parte central aquí la tenemos ok bueno esto porque lo vamos a ver ahorita que importancia tiene para la cuestión de la técnica que vamos a emplear bueno en el caso de este de esta imagen necesitamos partir la viga en dos es decir que nuestra viga en realidad es una y aquí está espejeada entonces lo primero que vamos a hacer es partirla en dos para eso lo voy a lo voy a hacer en la planta voy a seleccionar la viga le doy un clic aquí justo a la mitad un clic izquierdo sostenido y elijo la opción de insertar un nuevo nodo ahí lo tenemos de esta manera al insertar un nuevo nodo lo que va a pasar es que se va a fragmentar la viga ahí lo tiene vamos a ver la respuesta aquí en el 2D me digo en la sección ahí está ahora vamos a generar lo que tiene la imagen aquí la puedo copiar la voy a seleccionar le voy a dar control C la voy a pegar aquí en sección aunque también igual lo que podría hacer sería para más fácil es ocuparlo como referencia para no estar copiando tantas cosas voy a seleccionar aquí lo que es el piso le voy a dar clic derecho le digo que se muestre como trazado de referencia ahí lo tienen en la referencia voy a activar aquí la imagen en la configuración de la referencia damos clic aquí en todos los tipos para que se vea todo aplicar y ahí lo tiene entonces aquí ya tenemos la vista de la fotografía la referencia me la puedo acomodar a conveniencia aquí le voy a dar drag reference mover referencia para acomodarla sería más o menos por acá ahí está y ahí lo tienen ahora ya con esta vista de referencia voy a seleccionar aquí la viga la voy a inclinar primero la voy a seleccionar aquí de un extremo ocupo la opción primero de mover la vamos a desplazar para colocarla aquí más o menos donde es la posición que deseo y ahora le doy clic en el otro extremo y selecciono aquí de la paleta flotante modificar el ángulo vamos a modificar el ángulo de inclinación lo vamos a modificar de manera que quede por acá bien como deseo estar controlando lo que sería la parte que corresponde a la parte superior del piso voy a regresar nuevamente aquí a modificar la posición de mi eje de referencia con la parte superior ahí lo tienen así de esta manera voy a tener mejor control de la posición de inclinación con respecto a la viga ahí lo tienen y esta también igual la vamos a mover ahora del otro extremo para que esté por acá ahí está bien ahora esta la vamos a quitar no la vamos a ocupar de momento vamos a ocupar nada más esta pura viga en esta posición lo que vamos a hacer ahora es reconocer lo que sería la este pues la imagen para poder ver mejor esto pues acuérdense que en el taso y referencia podemos apagar aquí o transparentar lo que son las tramas de relleno de manera que me es más cómodo ahora trabajar con todo si se dan cuenta aquí la sección de la viga es menor voy a medir rápidamente aquí con M cuánto tenemos tenemos 22 le voy a dar aquí entonces la dimensión de la altura vamos a poner aquí por ejemplo punto 25 punto 25 y el ancho lo voy a poner aquí no sé tal vez en punto 15 ahí está voy a volver a colocar un poquito la viga aquí hasta acá para que me dé más o menos con la imagen ahí está y a modificar nuevamente el ángulo para que toque el piso ahí lo tienen bien ahora necesitamos crear algunos segmentos en este tramo tenemos acá que si vemos la fotografía original aquí tenemos un segmento que es sólido tenemos también aquí una placa que es la placa de fijación de la viga tenemos una placa que es la tapa de la viga tenemos una parte en la cual hay tornillos y luego otra parte donde está ya lo que sería pues la viga que en este caso es una viga tipo I y vamos a repetir lo mismo en el otro extremo entonces vamos a a tener que dividir esto en varios segmentos primero vamos a hacerlo en la sección para que sea más fácil voy a ocupar aquí la sección doy clic aquí justo en la imagen por este extremo y ahora seleccionamos esta opción que dice split segment le damos clic por acá ahí se va a crear un segmento voy a comenzar con estos segmentos primero con los de los extremos este de aquí y este que está por acá ahí lo tienen en los segmentos es importante tomar en cuenta el ángulo que vamos a tener de inclinación en la unión miren como está aquí de manera vertical esta unión le voy a dar clic primero aquí en este extremo vamos a seleccionar esta parte que dice aquí rotar el ángulo de la junta entonces aquí vamos a rotarlo para que toque hasta llegar aquí a este ángulo ahora fíjense como queda ya la punta voy a hacer ahora la rotación de este para que quede perpendicular a este lado acuérdense que podemos ocupar lo que son lo que son las líneas guía voy a dar clic aquí en la pestaña crear un segmento de línea guía le doy clic aquí y lo vamos a poner aquí perpendicular ahí está estos segmentos de línea guía son muy útiles porque de alguna manera no necesito pues vamos a decir así dibujar líneas auxiliares que después me van a entorpecer la publicación de mi documentación estas líneas de alguna manera se pueden borrar no se van a imprimir y puedo crear tantas cuantas necesite entonces en la posición que yo requiera por segmentos o crearlas aquí directamente en los extremos vean aquí tenemos a los extremos de la pantalla la creación de las mismas entonces aquí ya tenía creadas unas voy a borrarlas voy a clic acá donde dice borrar líneas guía aparece una especie de lápiz y nada más es darle clic así para borrarlas miren ahí están borradas voy a continuar creando nuevas escape ahí está bien aquí ya teniendo esta línea guía le doy clic aquí en el segmento y voy a rotar ese segmento para que me quede perpendicular ahí lo tenemos ¿para qué hago esto? pues para que lo que son los segmentos que voy a estar creando tengan una buena correspondencia entre sí porque si quedan chuecos la unión va a quedar chueca entonces es la idea que queden así vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a crear aquí el segmento lo puedo hacer manualmente fíjense que ARCHICAD me va a reconocer el ángulo ahí lo tenemos sin necesidad de la línea guía ya está ahora cada segmento va a tener una diferente configuración acá en ARCHICAD ahora con la viga podemos crear diferentes configuraciones por tramos vamos a dar clic en editar vamos a dar clic en la viga y van a ver que puedo seleccionar los elementos de los segmentos ahí está voy a seleccionar el de en medio y le voy a cambiar la configuración aquí a otro tipo de estructura en este caso va a ser perfil complejo le damos clic ahí y ahora vamos a dar clic en custom y vamos a seleccionar aquí pues aquí de la configuración que tengo miren tengo varios por ejemplo este IP229 IP240 este tiene una una altura de 24 centímetros de peralte y 12 de patín le voy a dar un clic a ese ahí está vean como cambia ahora la ubicación fíjense como tengo este tramo desfasado y la viga está hasta este extremo eso se va a deber a que en lo que corresponde al perfil si vamos a darnos cuenta aquí al si le ponemos atención a cada uno de los perfiles vamos a encontrar un una crucecita en los perfiles ven aquí en esta parte ahí está una y en el otro fíjense donde queda queda en la parte de en medio esa es la posición del origen de la trama del perfil entonces esa posición va a definir lo que corresponde a la posición que va a tener la trama con respecto a la línea guía la línea de referencia entonces si yo quisiera que esto quedara totalmente pues centrado tendría que desfasar el perfil tomando en cuenta ese eje fíjense que si lo cambio por ejemplo al que está al centro como va a quedar ahora va a quedar ahí porque mi línea de referencia está aquí en esta parte podemos admirar la línea de referencia voy a seleccionar el tramo y voy a darle un clic aquí en el borde donde está ubicada la línea de referencia y vamos a verla en azul ahí está esa línea va a controlar los segmentos la posición de los mismos puedo desplazar los segmentos puedo cambiar el ángulo de inclinación puedo incluso darle aquí una curva vertical pero la curva vertical aplica general a toda la viga entonces no me conviene lo voy a dejar así ahora ¿cómo puedo solucionar este problema o este detalle? bueno pues como ya comenté la idea de esto sería reposicionar nuevamente el perfil tomando en cuenta ese eje para lo cual voy a seleccionar el tramo le voy a dar un clic derecho y nos vamos aquí a editar perfil o compuesto seleccionado vamos a abrir aquí lo que es el administrador de perfiles ahí está aquí te necesito crear una altura de 25 centímetros y que esto quede pues apaño de este eje para eso voy a crear una copia y le voy a poner aquí copy le voy a poner aquí 250 para que me acuerde yo que es una IP de peralte 250 eso lo voy a quitar de copy ok ahora esto lo vamos a reposicionar tomando en cuenta que mi línea de referencia está aquí en la parte superior y ahora vamos a cambiar la dimensión de todo esto entonces para eso voy a ocupar la herramienta de marco voy a medir primero con M cuánto tenemos de peralte de peralte aquí tengo 30 centímetros aquí tenemos la altura nominal 30 selecciono este extremo le doy clic en esta esquina y ahora hacia arriba le voy a dar aquí 5 centímetros y ahora vamos a tener una altura nominal de 25 centímetros de ancho tenemos con M vamos a medir tenemos un ancho de 15 centímetros está correcto le damos salvar y ya está ahora vamos a aplicar este perfil en el tramo correspondiente voy a la sección selecciono el tramo y ahora voy a hacer el cambio selecciono ahí el tramo y cambio ahora el perfil por el perfil que debe ser y listo ya está reposicionado bien ok ahora vamos a ver el 3D como va quedando bien ahora para que se note mejor esto lo que voy a hacer es cambiarle las plumas aquí a los elementos acuérdense que podemos hacer la modificación de las plumas desde lo que sería la configuración de la viga ahí modificando lo que corresponde a planta floor plan and section ahí puedo cambiar las plumas directamente aquí o si no también igual lo que puedo hacer es cancelar este proceso y para no estar modificando todo lo que voy a hacer es cambiar aquí por una sobrescritura vamos a elegir aquí por ejemplo la de sailing plan ahí está es la de plano simplificado ahí lo tienen y ahora las plumas van a estar de color negro para que se note mejor los elementos bien ahora vamos a crear lo que sería la placa el siguiente segmento ahí está vamos a seleccionar el elemento en la sección y vamos a modificar ahora y vamos a crear el segmento que nos hace falta que correspondería a la placa entonces aquí selecciono la viga vamos a copiar primero aquí la línea que tengo acá de referencia le voy a dar una distancia le voy a dar aquí de .015 le damos enter creo un segmento ahí lo tenemos ahí tengo ya lo que sería la placa selecciono aquí la viga le doy click en editar ahora este tramo le voy a cambiar el material de construcción por el material de acero estructural ahí lo tengo vamos a ver el resultado nuevamente y ahí está mire ahora vamos a crear el detalle que corresponde a los tornillos para eso lo que voy a hacer es irme aquí a la sección nuevamente y aquí a sección selecciono la viga doy click en editar vamos a ver editar doy click en el segmento donde está la viga y ahora voy a abrir el gestor de perfiles le doy click en capturar y va a capturar el perfil que corresponde a ese tramo ahora lo que voy a hacer aquí es crear los tornillos para eso voy a apoyarme con el círculo aquí con círculo vamos a crear un círculo le voy a poner aquí .007 y damos aquí el círculo para acá ahora esto lo voy a ubicar vamos a ver aquí tendría que checar o revisar el plano estructural vamos a mover esto para acá y esto para acá para crear la tuerca lo que voy a hacer es irme aquí a donde dice diseño en la configuración de la varita mágica cambio aquí a la opción de segmentos lineales y voy a poner aquí que se creen seis segmentos a lo largo del círculo aquí le ponemos seis ok selecciono la herramienta de trama selecciono el tipo de material de construcción en este caso de acero estructural ocupo la barra espaciadora coloco el cursor ahora uno de los extremos del o nodos del círculo vean como está aquí la varita mágica sin rellenar y aquí cuando toco uno de los extremos se va a poner negrita sin dejar de oprimir la barra espaciadora oprimo clic izquierdo y se va a crear ahí lo que sería un hexágono bien este hexágono va a representar la tuerca la voy a copiar control D vamos a poner otra tuerca por acá ahí está ahora estas dos las vamos a copiar de vuelta con mirror clic derecho aquí perdón en mover mirror a copy aquí ponemos mirror a copy igual selecciono nuevamente todas estas igual mirror a copy ahí lo tenemos le damos aquí salvar y vamos a poner aquí ip 250 tornillos o tuercas más bien damos clic en ok bien ahora vamos a crear una copia de esto le voy a poner aquí duplicar nada más que este van a ser los tornillos damos clic en ok aquí en este caso voy a crear un offset aquí dando un clic en el extremo del círculo hacia adentro ahí va a ser el tornillo ocupo la trama de vuelta con barra espaciadora clic sobre el círculo fíjense como se crea aquí de vuelta al hexágono le doy control Z quiero crear un círculo voy aquí a diseño cambio de nuevamente la configuración de la varita mágica best match le voy a poner aquí .001 ok y ahora damos un clic en el borde nuevamente y ahí tenemos ya el tornillo ahora este tornillo lo vamos a copiar voy a copiar control D control AL voy a tomar en cuenta una esquina de las tuercas para ir colocándolo ahí está para rápido me equivoqué ahí en este voy a dar un clic de vuelta por acá ahora vamos a borrar lo que no necesito ahí está aquí lo único que necesito son la representación de los tornillos hago unas ventanitas para ir borrando lo que no quiero y listo le doy aquí salvar y ahora cerramos y vamos a cambiar ahora o vamos a crear aquí los segmentos que requiero voy a copiar aquí mi línea guía la vamos a poner para acá adelante le voy a dar aquí D le ponemos .007 ahí está y ahora voy a crear otro segmento selecciono la línea guía control para crear la copia y le voy a poner aquí bueno ya la puse aquí vamos a borrarla ahí está la sobrepongo a esta nuevamente la voy a mover le voy a poner .005 ahí está bien ahora creo unos segmentos selecciono la viga en la línea de referencia doy clic ahí donde dice split segment o crear segmento y ahí donde se intersecta el cursor con la línea guía ahí creo el segmento bien ahora esos segmentos los voy a cambiar me voy a editar y voy a cambiarlos fíjense cómo a ver vamos a revisar esto fíjense qué pasó fíjense este segmento cómo está chueco y este también está chueco ok primero vamos a arreglar esa situación voy a regresarme aquí a donde está el borde vamos a darle un clic aquí en este segmento y en esta opción que dice aquí rotar el ángulo de unión voy a apoyarme en la línea guía para rotarlo y dejarlo corregido a que quede justo ahí ya quedó corregido ahora el otro segmento también lo vamos a girar y que quede corregido fíjense dónde estaba y ahora dónde lo voy a poner ahí está ahora voy a editar lo que sería el segmento al seleccionarlo vean cómo ya quedó diferente ya está alineado ok ahora sí este lo vamos a cambiar por el segmento que corresponde a el de tornillo el de tuercas y este otro por el que va a ser el de tornillos vamos a ver el resultado en el 3D y ahí lo tiene ahora vamos a crear la placa de ensamble esa placa necesito crear otro segmento aquí en la vista de la sección voy a mover esta línea guía una copia con control le voy a poner .02 enter y ahora vamos a crear el segmento aquí este segmento le voy a cambiar el material de construcción lo voy a poner como acero estructural y le vamos a cambiar las dimensiones aquí en este caso le voy a poner una un un espesor de dos centímetros la placa 2.5 lo que sería una pulgada y de altura le vamos a poner tal vez .20 ahí está .20 ahí está miren como quedó desfasado porque al revisar el elemento está ubicándose en referencia a mi línea guía entonces este elemento si nos vamos aquí a las definiciones aquí no se puede modificar ya este vamos a darnos cuenta que todo está alineado en base a este eje miren la parte superior el eje está en la parte superior para corregir esto lo que tendría yo que hacer es crear otro perfil complejo tomando en cuenta esta configuración que acabo de hacer para esto creo aquí el perfil abriendo el gestor de perfiles le pongo aquí capturar va a capturar las definiciones que ya acabo de crear aquí tenemos el origen esta crucecita negra es lo que va a corresponder a la línea de referencia y voy a mover todo esto control d para abajo le vamos a dar la distancia de punto 025 que sería la mitad de 5 centímetros para abajo damos salvar y le vamos a poner aquí placa de conexión damos clic en ok y ahora cerramos y vamos a cambiar este segmento voy a editar de vuelta aquí la viga y este segmento lo vamos a cambiar por dicho perfil complejo de la placa de conexión ya quedó ahora sí ya en posición le damos aquí salir vamos a ver 3D para verificar y ahí lo tienen ya tienen el detalle de la placa de conexión ok ahora lo que vamos a hacer nosotros es crear lo mismo del otro lado para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a emplear aquí una técnica en la cual vamos a ocupar pues como línea como trazo y referencia el mismo la misma sección voy a seleccionar aquí la sección le doy clic derecho y le pongo aquí mostrar como trazo y referencia al hacer esto ahora la misma sección es pues su propia referencia por así decirlo no se va a notar porque está encima de pero para efectos de lograr esta técnica lo que vamos a hacer nosotros es rotar aquí le voy a dar aquí rotar la referencia voy a tomar en cuenta pues que será la mitad de este tramo voy a poner por aquí el cursor a ver si me lo reconoce si no lo voy a dar clic aquí justo y aquí nada más lo voy a girar voy a colocar aquí primero mi punto de pivote y mi punto de referencia para girar y vamos a girarlo todo para acá en sentido contrario ahí lo tenemos damos un clic ahí está 180 grados puedo escribir el ángulo 180 le doy enter y ya está todo a 180 grados es la misma referencia pero está al revés está volteada ahora vamos a moverla aquí con drag reference y vamos a desplazar acuérdense que comenzamos con esta placa la voy a ubicar por aquí vamos a ver ahí está y a partir de esa placa voy a comenzar a crear pues mis cambios aquí de inicio vamos a corregir este ángulo que tengo voy a seleccionar editar damos un clic aquí en este borde doy clic en clic y cierro sostenido y cambio aquí el ángulo de la junta para que quede alineado con el que ya tengo de mi trazo y referencia ahí lo tenemos bien ahora vamos a crear el resto de segmentos ya tomando en cuenta la referencia pues damos un clic aquí en este borde y apoyado con la referencia voy a colocar el cursor aquí por donde está la tuerca se crea el siguiente segmento luego coloco aquí el cursor en esta tuerca y ahí vamos creando los segmentos que necesito otro para acá y listo ya están todos los segmentos ahora solamente voy a editarlos selecciono el segmento este lo cambiamos por el del tornillo este lo vamos a cambiar por el de las tuercas este lo vamos a cambiar por el de la placa este creo que ya estaba ya estaba hecho no está como IP le voy a poner aquí placa nada más le cambio aquí a rectangular ahí está y ahora este va a ser de la placa de conexión lo cambiamos a perfil complejo y placa de conexión y ya está listo ok ahora vamos a apagar la referencia ahí lo tienen vamos al 3D y ahí está ya listo todo ahora esto pues resulta que también falta todavía editarlo lo seleccionamos este bloque lo vamos a cambiar por concreto estructural y ya está ya está el detallazo ahí lo ven exil ahí está ya ahora pues ya tenemos esta viga lo que voy a hacer es irme a la sección le voy a dar aquí mirror tal vez vamos a ver aquí mover mirror a copy vamos a poner la copia acá está de esta manera me queda un poco desfasado aquí tendría ya que ajustarlo en referencia a lo que necesito aquí tendría que cambiar tal vez la inclinación de toda la la viga miren como queda ahí esto lo podría yo cambiar desplazando aquí este detalle vamos a ver permítame por ahí por ahí por ahí por ahí ahí está y ahora este vamos a variarlo cuando tenemos esto ya definido el detalle es de que los segmentos va a costarnos trabajo estarlos ajustando para que nos quede totalmente como deseamos a veces aquí lo que tendríamos que hacer sería mover todos los segmentos entonces ese es un detalle que hay que tomar en cuenta ok porque si miren si bien está todo aquí ya pues así en base a la línea de referencia también lo que podríamos sería cambiarla vamos a cambiar ahora que sería la parte inferior y vamos a ver esto ahí está aquí ya tendríamos tendríamos que cambiar la posición de algunos elementos por ejemplo esta la tendríamos que invertir etc aquí ya tendríamos que hacer ese tipo de ajustes y vamos a ver voy a ponerlos al centro ahí está vean como si toco aquí la opción de centrar voy a tener que mover algunos elementos para allá y si lo pongo al revés lo pongo en la parte inferior estos están perfectos menos estos aquí tendría yo que invertirlos esto puede ser rápido nada más selecciono aquí los le doy aquí editar esto pues lo voy a girar control e le damos la vuelta salvar en los demás vamos a hacer lo siguiente también haremos lo mismo lo vamos a girar salvar el tornillo también igual lo giramos hay que tener mucho cuidado porque estas cosas que hacemos van a aplicar a todos los elementos que tengan los mismos perfiles entonces ojo con eso la placa de conexión me parece que también igual hay que girarla control e lo estoy girando todo en base a el origen y ahora vamos a ver el resultado ya está corregido ok ahora esto lo voy a mover tantito para abajo vamos a llegar aquí voy a estirar mi viga puedo estirar el segmento nada más lo voy a seleccionar editar y aquí el segmento lo podemos cambiar vamos a ver selecciono el segmento lo voy a modificar el ángulo primero aquí lo vamos a poner por acá a 90 bien ahora aquí le puedo dar una dimensión le damos clic acá en las opciones de de segmentación selecciono toda la viga bin settings segmento aquí tenemos todo por porcentajes este último segmento le puedo cambiar aquí que no sea por porcentaje que sea por dimensión y aquí le puedo poner la dimensión tal vez que sea de .40 vean como se ha ajustado ok ahora vamos a mover esto a que toque esta parte y ahora voy a corregir esta inclinación aquí con esta opción movemos y lo ajustamos hasta llegar aquí ahí está bien ya quedó ahora vamos a salir vamos a darle aquí un mirror un mirror a copy y ahí lo tenemos aquí ya sería cosa de volver a ajustar todo estoy aquí haciéndome pelotas pero en la planta es mejor aquí tenemos los elementos bien ahora esto lo quiero centrar acuérdense que tengo aquí mi línea guía y voy de vuelta a la sección ya quedó y pues puedo reducir aquí la dimensión voy a moverme para acá le voy a cambiar aquí el dato igual en el extremo del segmento sería este vean el de la parte baja le voy a poner aquí que es por dimensión .40 y ahora voy a desplazar el borde y haré lo mismo con esto incluso la voy a borrar le voy a dar aquí un mirror ahí está en el caso de las vigas hay ocasiones que se hace que sucede esto porque tiene de manera automatizada la unión entre las vigas ok podemos desplazar ligeramente la viga para poder corregir esto ahí ya no va a pasar eso o también igual lo que podremos hacer incluso sería modificar la cuestión de la capa por ejemplo podemos ocupar una capa diferente aquí con control L tenemos aquí la capa que estamos empleando para las vigas que es la de estructura bearing le voy a poner aquí nueva va a ser la misma le voy a copiar aquí el texto copiar nuevo lo pegamos clic en ok perdón otra vez control V le voy a poner aquí dos ahí está revisemos que configuremos la capa igual que la bearing la original miren aquí seleccionamos esta nos fijamos de este lado como está y aquí activamos igual la misma configuración del otro lado para que aparezca igual en las mismas capas aquí por ejemplo aquí la bearing aquí tiene el candadito y también igual se visualiza en esta y se visualiza en esta damos clic en ok ya están iguales ahora perdón en la bearing 2 control L vamos a cambiarle aquí en bearing 2 vamos a ver le vamos a poner acá 0 en esta en la drafting le ponemos 0 igual aquí en esta le ponemos 0 sería aquí 0 0 0 va a tener un nivel de intersección diferente si de esta manera aquí y lo que va a pasar es lo siguiente vamos a ver en ok revisamos esta viga le ponemos aquí que va a ser Vigin 2 y vean ya vieron voy a regresarlo a la capa original y vean ok esto me va a ayudar bastante para que no se intersecten entre sí las vigas y quede el detalle tal cual está en la imagen ahí lo tiene bien bien pues es todo aquí vamos a ver porque quedó aquí está el rayita te lo revisamos vamos al 3D vamos a ver todo bien aquí editar ip tuercas está correcto vamos a ver aquí las definiciones yo doy aquí revisar ip tuercas estructural todo bien voy a regresarme aquí al voy a poner igual Vigin 2 y Vigin 1 ah ok es que está en 3D está en transparente le voy a poner aquí normal que es el detallado aprobado a ver ya está nada más le di reconstruir aquí en reveal reveal for model y ya quedó eso fue todo bien pues ahí tienen la técnica espero que les sirva la verdad si es algo detallado ya vimos bastantes cosas vimos como corregir los detalles entre uniones vimos también igual como crear los detalles de las conexiones vieron como se corrige rápidamente editando los perfiles complejos la posición de las vigas ahora también igual cuando ustedes crean un segmento y crean una copia a veces se queda con la sobrescritura de los elementos que corresponden al mismo voy a dar clic en editar fíjense como vamos a crear aquí un nuevo segmento aquí abajito aquí le damos clic y suponiendo que vamos a capturar el segmento como hicimos hace rato le damos aquí en el gestor de perfiles le ponemos aquí capturar y en la captura le cambiamos el material de construcción por ejemplo que este fuera de acero le ponemos aquí acero estructural y le damos salvar le vamos a poner aquí ejemplo le damos aquí clic en ok y lo aplicamos ahora en la viga le vamos a poner aquí que este va a ser el perfil de ejemplo aquí le cambiamos a perfil complejo y buscamos aquí el ejemplo fíjense que el material de construcción que va a aparecer en el 3D no va a ser de acero sino que va a ser de concreto ok esto es debido a que el elemento se quedó conservando la sobrescritura del perfil original para corregir esto lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar el perfil lo puedo seleccionar aquí mismo en el 3D y dar clic derecho y editar perfil o en el gestor de perfiles ya sé cuál perfil es el que está mal buscamos aquí el ejemplo vamos a clic editar y damos clic en los bordes aquí no se puede porque están encendidos los modificadores de estrechamiento los voy a apagar doy clic en el borde ahora selecciono aquí en la personalización del borde y le voy a quitar esto miren está con la sobrescritura activada damos clic acá también se la quitamos damos clic en ok igual también acá si quiero aplicarlo a todos le pongo aquí todos los bordes y le quitamos la sobrescritura y ya se va a configurar el resto de bordes ya sin esa sobrescritura gráfica ahora al hacer esto le damos salvar nos regresamos nuevamente al 3D y vean como ahora ya la placa miren ya tiene el material de construcción corregido como debe ser bien pues eso es todo espero que les sirva la técnica eso lo pueden aplicar también a lo que sería las columnas nada más que en las columnas los perfiles o los segmentos los van a hacer de esta manera fíjense que acá por ejemplo mi vida es de 30x30 entonces si me voy aquí a editar el perfil donde dice IP 25 ahorita está adaptado para lo que son vigas y columnas entonces lo puedo emplear también acuérdense que tiene que ser seleccionado ahí la única forma o más bien no la única forma sino la manera con la cual lo haría sería igual creando segmentos por ejemplo acá creo el segmento de la placa de la base luego el segmento que va a corresponder tal vez a las tuercas luego al de los tornillos y luego finalmente pues ya sería el que va a corresponder a la viga o a la columna aquí le doy clic en editar empezamos a cambiar los segmentos este lo cambiamos por perfil complejo tipo I y agarro el mismo tal vez sería el de 250 ahí está luego aquí el segmento de las tuercas lo seleccionamos lo buscamos fíjense aquí de los perfiles y no va a estar no está ¿por qué no está? pues porque aquí en el gestor de perfiles tengo que configurarlo para que tenga manera de visualizarse como una opción en las columnas también el de las de los tornillos y las tuercas aquí está tuercas y tornillos aquí está tuercas le doy salvar y también la placa de conexión podría ser la misma igual le damos aquí salvar y ahora vamos a cambiar el segmento editándolo lo vamos a cambiar aquí por el de los tornillos y luego este por el de las tuercas perfil complejo tuercas y finalmente este lo ponemos lo podemos variar porque ya la dimensión es diferente o lo dejamos así vamos a poner aquí para ver cómo queda el resultado fíjense que la posición que tengo de todo esto es en base a el eje como ya vimos hace rato nos vaya aquí esta placa está ubicada en base a el eje de referencia vamos a dar clic en salir fíjense donde queda el eje aquí está entonces hay que tener cuidado con eso porque se acuerdan que todo está colocado aquí desplazándose tomando en cuenta que el eje queda en la parte superior o en la parte inferior en este caso aquí en la viga o en la columna tendría que ser lo mismo entonces aquí hay que pues para tener una consistencia tal vez tendría yo que generar todo y me conviene y es lo que les aconsejo que los perfiles los hagan tomando en cuenta el eje central ¿sí? lo que sería el centro es decir que mi línea de referencia en todos mis perfiles me quede ubicada al centro del perfil aquí la tengo al extremo ok igual también en los que acabo de crear también están al extremo la parte inferior aquí igual las tuercas esto lo voy a mover para que me quede por acá y lo que me convendría sería tomar en cuenta el centro para que ya lo pudiera yo ocupar tanto en columnas y vigas y no tuviera yo este tipo de problemas ok de lo contrario pues voy a tener que estar ajustando siempre pues el eje aquí si le cambio por ejemplo miren aquí a un extremo como va a variar todo si le pongo al otro extremo que es el que debería ser el de la parte de abajo ya va a quedar más o menos ubicado ¿no? nada más tendría que cambiar aquí la dimensión de la placa inferior y dejarle aquí de 25 y le ponemos de 25 por 25 y ya está este es un comentario para que lo tomen en cuenta de la importancia que tiene tomar el eje de referencia para la cuestión de la ubicación de los perfiles complejos bien pues nos vemos en el siguiente video ojalá les sirva les voy a publicar el ejemplo en Patreon el ejemplo lo estoy haciendo en el ARCHICAD 24 si tienen el ARCHICAD 24 lo van a poder descargar de la página de Patreon y si no pues ya vieron todo lo que es el proceso ya nada más les queda a ustedes practicar para que ustedes puedan llegar a ese tipo de nivel de detalle acuérdense que todo esto parte de obviamente de la cuestión del cálculo estructural si ARCHICAD está pensado en un proceso en el cual nosotros podemos exportar esta información a un programa de cálculo en la versión 24 ahora tenemos la opción del modelo analítico y en el modelo analítico pues podemos ver ahora una forma de poder cambiar por ejemplo esos elementos que tengo aquí a estructura de carga aquí tenemos los parámetros que se pueden aplicar la función que tengo acá está indefinida la voy a poner aquí como si fuera un elemento de carga y aquí puedo seleccionar lo que son las cuestiones para el cálculo estructural lo que va a hacer es un modelo de transferencia para ocuparse con algunos programas en este caso el SIA de Nemestech ahí está aquí podemos cambiar lo que sería pues el centro de gravedad le damos clic en ok se va a volver ahora un elemento estructural lo va a tomar en cuenta para exportar la información y como aquí aparece ya el eje del carga aquí está y también podemos seleccionar el otro le cambiamos aquí la configuración elemento de carga ahí está igual lo mismo con las columnas aquí las volvemos de carga igual y vamos a entrar en un proceso ya para hacer un modelo analítico de estructural ok bien bueno pues es todo nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!